No salvamos de que República Dominicana cayese en un problema realmente grave, porque precisamente lo que había que hacer para no caer en una trampa mucho más compleja era impedir por todos los medios humanamente posibles esa protesta, manifestación en La Romana por parte de decenas, cientos, quizás miles de nacionales del vecino país. Esto sin duda hubiese sido utilizado por gente malintencionada de cara a los intereses de República Dominicana en la comunidad internacional como un atropello a una minoría X, en este caso los vecinos del país que tenemos justo al lado. No se dio, pero yo voy con la información porque tengo mucho que analizar en este comentario. Señores, ya los vecinos tienen un nuevo lugar donde realizar su marcha. Aún se desconoce la fecha y la razón por la cual se desconoce la fecha hasta ahora es porque plantean o quieren hacerlo de manera sorpresiva, pero el lugar es la Altagracia. Ya, anyway, ahí es donde quieren hacer su malograda manifestación que no se pudo en La Romana. Lo de La Romana tenía un aspecto simbólico, pero también tiene que ver con el hecho de que La Romana es uno de los puntos en donde se da el trámite para captar mano de obra para todas esas plantaciones de caña que trabajan acá en su mayoría los vecinos. Ahora, dicho esto, se tumbó esa marcha, el ejército, la armada, no sé si la policía llegó a intervenir, pero perfecto, eso está muy bien, pero ahora la van a hacer en la Altagracia y no tenemos fecha. Pero bueno, aquí lo sumamente interesante es lo siguiente, lo bizarro que resulta que los vecinos vengan a exigir en República Dominicana derechos que su propio gobierno no les garantiza. Lo dantesco es que los vecinos vengan a exigir en República Dominicana un ambiente, si se quiere hasta laboral, que en su país no se garantiza por el hecho de entrada de que la clase empresarial ni siquiera, oigan bien, ni siquiera les garantiza empleo. Porque hay un factor social que no se toca y es el hecho de que debido a la deficiencia de formación de gente que hay en el vecino país, los profesionales tecnificados son gente contratadas de fuera por las empresas internacionales que operan en el vecino país. Ellos no contratan haitianos, no porque no quieran, sino porque el país como tal no puede suplir la demanda de personal tecnificado. Hay un grave problema y la industria del secuestro que hoy día está operando en ese vecino país se nutre precisamente de esa falencia, de la incapacidad que tiene el sistema educativo y académico de ese país de producir profesionales tecnificados. Producen intelectuales, producen cientistas sociales, pero ese tipo de profesional no tiene cabida en una empresa a no ser estas grandes corporaciones que tienen toda una playa de pensadores que se dedican a ver más allá del día a día, que se dedican a tratar de olfatear, a ocultar las tendencias que está siguiendo el mundo. A esos profesionales se les paga cientos de miles de dólares y quizás hasta millones al año. Pero ese país, dada su condición, no se puede dar ese lujo. Entonces, tienen que buscar un arquitecto, un ingeniero, un contador, etc. Tienen que captarlo de fuera. Las empresas que tienen a su vez operando un seguro antisecuestro. Oigan ustedes qué locura. Entonces, ni empresarios, ni políticos son capaces de garantizarle al vecino un estado de derecho, si se quiere, diría yo, amigable, que permita que cada individuo desarrolle sus potencialidades. Entonces, tienen que venir a República Dominicana. Pero una vez en República Dominicana, pierden el filtro, pierden el criterio, pierden la sensatez y pretenden entonces exigir que se les dé en República Dominicana lo que se les debe dar en su país, pero que no se les garantiza. Es toda una locura. Por eso, permitir una marcha en República Dominicana de esta gente, que nuestro estado fuese complaciente con eso, o fuese ligero, como quien dice, era una demostración de aval por parte del gobierno. Bueno, así de delicado era eso. O sea, permitir, bueno, a un dominicano. Claro que un dominicano puede protestarle, reclamarle a su gobierno. Un dominicano. Pero un vecino, bajo ningún subterfugio, bajo ninguna retórica, o sea, bajo ninguna argumentación, se le puede permitir protestar. Hacer eso es cultivar, oigan bien, cultivar la base del socavo de la diferencia entre dominicano y vecino. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a un dominicano de un vecino? Bueno, que el dominicano pueda arrancar a protestar para la plaza de la bandera ahora mismo. Es un derecho que le asista al dominicano porque está en su país. Pero en el momento que le permitimos a un nacional de la vecina nación protestar en nuestro propio suelo, se está igualando en términos de ciudadanía. Sí, porque en la práctica se está permitiendo hacer algo que, en teoría, solo nos corresponde a nosotros como dominicanos, soberanos en esta tierra. Y ya lo de soberano no es tan, si se quiere, como tan superficial. Y así cabe. Porque si algo ha traído esta competencia entre potencias, que si China, que si Estados Unidos, es que países emergentes como estos tienen ciertas libertades al menos de escoger. Si con Estados Unidos o con China, si con los gringos esto y con los chinos aquello. Ejemplo, el caso de la vacuna. Bueno, República Dominicana tuvo que tomar las vacunas chinas debido a la emergencia que había, a mente que tenía inicialmente un acuerdo con Estados Unidos y las farmacéuticas de allí. Pero esas vacunas no llegaron a tiempo. Los gringos no podían reclamarle a RD que aceptase de entrada las vacunas chinas porque pagamos por las de ustedes, pero nos la mandaron de último. ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros, lo último que podemos hacer es permitir esa suzodicha marcha. Eso es algo que solo puede ser calificado como inaceptable. Es inaceptable eso. Van a hacer una anyway, pero no quieren dar la fecha. Porque quieren sorprender el ejército y los organismos de inteligencia dominicano que tanto esfuerzo tienen en intervenir teléfonos de periodistas y comunicadores tienen que estar pendientes a eso. Es en eso que ustedes tienen que estar. Vigilantes de que esta gente no nos sorprenda. Porque después montan la marcha de manera sorpresiva, inusitada y viene la represión del Estado y unos cuantos cogen las filmicas y las mandan a CNN, a la BBC y ya usted sabe el libreto que nos van a armar. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete. Activa la campanita. Comenta, comparte y da like. De todo esto, lo que más nos agrada es cuando se suscriben, comentan y comparten estos contenidos. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Bueno, bueno, el gobierno tiene gente seria entonces. Sí, sí, el gobierno, no porque no todos son. Oye, el que generaliza miente. Nunca son 100% malos o 100% buenos. Lo que pasa es que los malos de ahora son perversos porque no solamente se llevan los capitales, sino que los sacan del país. Están sacando los capitales del país. Oye, la postura contestataria del gobierno de Luis Abinader de cara a la ONU, ¿tú entiendes que es genuina? No, yo no le creo a Luis Abinader. Luis Abinader no le creo. Luis Abinader es un mentiroso. Luis Abinader lo ha demostrado que es un mentiroso. Luis Abinader te dice una cosa y hace otra. Luis Abinader, nosotros los dominicanos tenemos que estar alerta ahora. Pero es bueno que pase ahora porque la ONU que está desesperada con esa situación, que ellos la han dejado llegar ahí a ese extremo en Haití para provocar el doble play. Arrancan para allá, métele 3 o 4 millones para allá. Ahora, entiendan, dominicanos, las élites. Yo no he querido meterme en esos temas del nuevo orden. Agenda 2030. No, porque es que eso es muy... Capitalismo de la vigilancia. Eso es muy subjetivo. Es que nosotros tenemos problemas tan agobiantes ahí, ahí en los ojos. Para tú pensar como está pensando la élite fuera. Ahora, los reflejos que llegan, para que ustedes entiendan. A los norteamericanos, a los franceses, a los canadienses, no les interesa llenar la república de haitianos porque no quieran hacer una fusión. No, la élite en el mundo, yo no sé qué genio, llegaron a la conclusión de que no quieren gente aferrado a patriotismo, a cultura. Por eso te rompieron la cultura con el reggaetón. Por eso permitieron que los tígeres ahora hacen música, que los tígeres, los degenerados ahora son artistas y lo premian y se hacen ricos. Porque te desvinculan tu cultura. Ahora aquí se celebra Halloween. Gente celebrando Halloween que no tienen el más mínimo significado de lo que es Halloween. Gente que no se ha montado en un avión, que ni siquiera han ido a Nueva York y te celebran Halloween. Te celebran la fiesta del pavo. Te celebran el 4 de julio aquí, pero no saben quién fue Duarte. Pero no saben quién fue Mella. Porque ese es el interés, crear mano de obra, crear consumidores. La élite quieren que nosotros seamos trabajadores, consumidores. Que tú no tengas apego de nada, que si tú te tienes que ir a vivir para Inglaterra, te va. Y a ti se te olvidó el barrio, el campo y tu provincia. Y a ti se te olvidó todo lo que tú haces aquí, cómo era que se hacía la cosa aquí. Que si te tienes que ir para Canadá, te va. Porque allí te van a pagar más y te va con la familia. Y te desvincula y te olvida de que jamás tú vas a volver a ver tus vecinos, tus familiares. Y si ellos logran eso, entonces van en coche. Porque entonces van a tener menos reticencia, menos posición, menos fuerza. Y ahí vienen también los problemas, que no te tomen el video, de los problemas de género que tenemos ahora. Sí, sí, sí. Donde las cosas que antes eran perversas, ahora eso es lo ideal. En la parte final, quiero que en la quinta pata, tú por lo menos des tu versión de los hechos en torno al tema. Honestamente, yo no sé por dónde vino ese tema, tu enfrentamiento con John Barry. No sé, pero si tú quieres yo te lo explico. Hay una versión que se dijo aquí, que trajo a su vez un problema. Mira, mira la versión. Mira, yo saludo los muchachos de la quinta pata, menos al gordito, que ese se ve que otro ratrero igualito que yo. Te puedo garantizar cuando tú en aquel novedor. No, que ese no va hasta aquí, porque si no, no vengo a la quinta pata. Porque oye, yo no doy entrevistas, yo me doy el lujo, yo me doy el lujo que yo soy una de las plataformas más fuertes que tiene la República Dominicana y la de mayor credibilidad. Yo no tengo necesidad de yo salir a otra plataforma. Yo acordé con tu productora venir porque yo sentía que yo tenía una deuda contigo, porque cuadramos una vez que yo iba a un programa tuyo. Y por mil problemas que yo tengo, cuando me pitó la alarma de que yo estaba en una audiencia y como diablo me salgo de una audiencia y como te llamo después para yo decirte a ti que yo estaba en una audiencia. Tú no sabes que estaba en una audiencia. No, porque conmigo juegan así a tratar de joderme. Entonces yo siempre tengo que estar a la ofensiva y a la defensiva combinándola ambas. Mira, John Barry, John Barry es un ser degenerado. John Barry es un drogadicto. John Barry es un tecato. John Barry es un mentiroso, un mal padre, un mal hijo. John Barry es un mal esposo. John Barry tenía un camarógrafo. Vamos a ver el principio. Porque cómo, cómo yo ocupo mi tiempo con un drogadicto, con una basura como John Barry en mi boca. Yo llego después de pasar ese periplo, todas esas necesidades, todas esas vicisitudes. Ah, porque el tema es de lejos. Yo llego en el 20. Y a mí me llama José Luis o Jorge Luis. No sé, creo que es un hermano, un primo de John Barry. Yo estoy acabando de llegar al país. Yo vengo con 65 dólares en un bolsillo y dos vehículos que dejé en la marquesina fundido y uno quemado. Fundido y quemado por el gobierno de Danilo y mi casa desbaratada. Yo vengo sin nada y mi casa ya se la habían pasado a un banco que yo le había ganado dos sentencias. Y en lo que me hicieron salir corriendo, agarraron, pran, pran y le pusieron la casa mía en la mano a ese banco. Porque me dijeron, cuarto y no tiene problema con nosotros si vienes de este lado y si no, te vamos a llevar a la edad de piedra. Y me llevaron a la edad de piedra. Y yo llego un 18 de agosto 2020. Paso un problema con Alburquerque y con el que está actual, que no se sabe todavía cuál fue que me mandó a detener. Pero yo en ese momento entendía que era Alburquerque porque era el jefe y yo siempre me voy con los jefes. Y yo hago un video y le digo, pero este presidente, este malagradecido. Y le digo, ya compré de una vez, le digo, compré, ya yo estoy aquí. Ya eso de que yo estoy, que yo no estoy. Ahorita cojo un fusil y te salgo a buscar. Si tú eres hombre, vamos juntarnos fusil en mano para que resolvamos este problema. Y en cinco minutos lo destituyó. Pero ni siquiera me mandaron a buscar, ni siquiera me mandaron a alguien a preguntar qué fue lo que pasó. El gobierno, porque ya es lo que hace un ministro, lo que hace un director, afecta al gobierno. ¿Verdad que sí? Porque son miembros del gobierno. Y nadie me dio una excusa, nadie me dio nada. Y yo seguí, yo llego y de una vez cojo el training mío y comienzo a darle cajeta a todo el mundo. Y comienzo con Macarrulla, que vi que lo designaron. Yo dije, pero ¿y cómo va a hacer que van a poner ahora a la iglesia de Mano Lutero? Y le entré a Macarrulla. Pero a mí me hacen una llamada, ese primo o hermano de John Berry. Y me dice, yo estoy cerca de Muelle 47, un restaurante que está en la entrada del embajador. Rafael, no sé quién le dio mi teléfono. Quizás lo cogieron de un video. Nosotros estamos aquí con John Berry, que nosotros te queremos conocer. Y John Berry quiere conversar contigo para hacer una alianza contigo. Yo me imagino que ellos están hablando en el piquel. Porque son varios y yo ahora más estoy conversando con uno. Y una alianza conmigo. Yo me quedé como sorprendido. Una alianza conmigo. Porque lo que John Berry, el Pachá, el Vaina Ángeles, eso, es un grupo degenerado que ha hecho de todo. De todo lo que no debe hacer un ser humano, eso lo han hecho. Pero 30 años haciéndolo. Entonces, me sorprende porque yo no soy amigo de nadie de esa gente. Yo tengo pocos amigos. Y como que una sociedad conmigo. Yo me quedé sorprendido. ¿De dónde sale esa vaina? Y yo, que soy muy yo. Le digo, mire, caballero. Yo soy seguidor tuyo. Yo soy hermano, primo. No recuerdo bien qué fue lo que me dijo que era de John Berry. Me dijo, aquí está Rafael Caminero. Yo he conversado varias veces con Caminero. A Caminero yo le tengo cierto aprecio. Lo distingo un poco. Porque yo no creo que Caminero sea, aunque ande con ellos, que sea tan, que sea de ese grupito así de ellos. Y yo le digo, mire, caballero. Yo, con John Berry, no me siento ni obligado. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.